Tepe Lingomada Tepe Lingomada nos permite a nosotros tener una solución Cloud en donde integramos diferentes equipos los equipos pueden ser como Access Point de interior, Access Point para exterior Access Point Wi-Fi 6 tenemos diferentes tipos de Switch, Switch de 24 puertos Switch PoE, Switch No PoE, todos son administrables ya que nosotros tenemos una controladora en donde podemos incluir cualquier configuración a los diferentes equipos que tenemos asignados a nuestra área aquí en este caso tenemos internet tenemos un router, tenemos un Switch y diferentes Access Point en donde estamos brindando una solución inteligente a través de la nube pudiendo nosotros estarla manipulando desde cualquier sitio podemos tener una ubicación en Chihuahua podemos tener una ubicación en Guadalajara en Ciudad de México y estarla manipulando desde cualquier sitio solamente tienen internet con la solución Cloud de Omada y de Tepe Lingomada las redes se vuelven más fáciles de configurar aquí estamos viendo en la ciudad donde se está en la趟 de la Dip Dimension pero también vamos verlo en mi caso